De los 6 artistas invitados para ser reconocidos por el Club de Leones Melvillón, 3 de ellos lograron expresar de cómo se sentían al saber que su aporte a la ciudad a través de su trabajo no es en vano, así lo expresó la cantante Clarita Vera. Muy orgullosa, muy contenta, verdaderamente no tengo palabras como agradecer a toda mi gente linda, principalmente al Club de Leones que ha hecho posible y factible tomar en cuenta a Clarita Vera, a su servidora, ya que por muchos años llevamos nuestras canciones transmitiendo a todos nuestros amigos, a toda nuestra gente ecuatoriana dentro y fuera de nuestra patria. Y para mí es un orgullo, sinceramente agradeciéndoles a ustedes por aquí, a este lindo canal, que verdaderamente estén presentes, observando y dándose cuenta que verdaderamente Milagro tiene talento, no solo Clarita Vera, sino muchos artistas más, muchos artistas más, verdaderamente para mí muy emocionadas, muy contentas mi querido Laia. Otro de los que también se mostró agradecido fue el pintor Jimmy Herrera, quien también recibió la estrella Melvillón. Sí, me siento muy complacido, muy orgulloso además, pero bueno, yo recibo con toda la humildad que me caracteriza, más bien a nombre del movimiento cultural de Milagro. Estoy muy feliz de que también se galardone al movimiento cultural, a los artistas que también aportamos de alguna manera en el día a día cultural, ¿no es cierto? El director de Zafreros también expresa sentirse muy bien por todo lo que a él, junto a su grupo, le ha dado la ciudad. Estoy muy contento de que el Club de Leones se haya preocupado este año de nosotros los artistas, que siempre estamos prestos para todo el escenario, a través de nuestras músicas, la pintura, el canto, el teatro. Y bueno, nos sentimos muy emocionados, yo creo que es el sentimiento único de nosotros en esta noche, que gracias al Club de Melvillón nos han homenajeado. Así la noche se llenó de mucha alegría cuando la Moremita de Oro cantó sus temas, que a muchos gusta, tal como se notó. De esta manera, esta agrupación realiza su reconocimiento a quienes por años han puesto el nombre de la ciudad en lo más alto. Un informe para Telemilagro. Telemilagro.